La Contraloría General de la República ha detectado que en la región Junín existen 48 candidatos que anteriormente han sido autoridades, funcionarios o servidores públicos durante su gestión en la administración pública y que ahora postulan a las elecciones regionales y municipales 2022. Poseen presuntas responsabilidades penales, civiles, administrativas como resultado de su gestión en entidades del Estado. En estas elecciones regionales y municipales para el 2022, la Contraloría General de la República ha identificado más de 690 candidatos y candidatas que se encontrarían comprendidos en informes de control. En estos informes de control posterior se han identificado presuntas responsabilidades penales, civiles y administrativas. Tal es así que entre los candidatos y candidatas tenemos a nivel nacional 372 candidatos que tienen responsabilidad penal, también 272 responsabilidad civil y 131 responsabilidad administrativa. De acuerdo a la plataforma informativa, en estas elecciones tú tienes el control de la Contraloría, 24 candidatos tienen responsabilidad penal, 26 responsabilidad civil y 3 responsabilidad administrativa, según los informes que emite la Contraloría General. Es importante señalar que en nuestra región de Junín tenemos 46 candidatos o candidatas que tienen también identificados alguna participación o presunta responsabilidad de nuestros informes de control. Tal es así que de estos 46, 24 tendrían responsabilidad penal, 26 responsabilidad civil y 3 responsabilidad administrativa. Esto nos sirve a nosotros para que cualquier ciudadano pueda tener acceso a la información de todos los informes de control donde quizás algún candidato esté inmerso. Y sobre todo, para que nosotros como ciudadanos podamos emitir un voto responsable, un voto alturado, de acuerdo a las circunstancias que necesitamos para que nos puedan dirigir en las próximas gobernaturas ediles o regionales.